Muy buenas, bienvenido al canal, te gustaría tener una skin épica para ese héroe con el que tan pro eres, te gustaría manquear con una skin diseñada únicamente para dioses, no te preocupes, el Tito Black te trae la solución Y regalaremos una skin cada semana épica, élite o normal, si, totalmente a gusto del consumidor, cualquier skin que pidas podrá ser tuya Y para ello deberéis dejar un like, deberéis suscribiros al canal y dejar abajo en los comentarios vuestro Nicking Game, vuestra ID y vuestra nacionalidad para que podamos hacer un sorteo cada semana y elegir a un ganador Así que nada chicos, darle fuerte y vamos, vamos, dentro con el vídeo Muy buenas a todos, socios, que tal, como estamos, buenas chicos Hoy la verdad es que traemos algo, bueno, bastante, bastante, bastante distinto de lo que hemos traído hasta ahora y de momento habíamos traído nada más que full of meta Y, bueno, aquí nos trae, aquí traemos aquí a un Clint bastante potente, como ya he dicho, Clint está bastante fuerte en el meta a pesar de, bueno, de que se piense que no Y bueno chicos, nada, por aquí os dejo adjuntada la información, vale, el perfil y demás del compañero Hermes, vale, que me ha pasado esta partida Y bueno, la verdad es que me había comentado aquí en su mensaje que tenía la bandera de Japón, pero bueno, que era dominicano, vale, era DRD papi, era DRD Y bueno chicos, la verdad es que estamos a nada de que nos caiga la skin de Clint, así que bueno, dentro de poco empezaremos a ver 50 millones de Clint por todos sitios, ¿no? Vamos a verlos a full de mango por todos lados Y bueno, nada, de momento lo vemos aquí empezando, se saca el buffo rojo, bueno, tiene un Hylos que le está haciendo el full roaming, eso sí No sé cómo, la verdad es que no sé qué cojones ha acabado de hacer el equipo rojo, pero le ha tumbado más de la mitad de la torre O sea, no sé cómo le han pegado tan fuerte, de hecho, no sé si lo sabéis, pero en los primeros segundos de torre La torre recibe menos daño por parte de los minions Y pues bueno, y pues no sufre tanto en los primeros minutos Y bueno, espérate que pueden reventar y al Chou va a caer el Chou, madre mía el Gusion, el Gusion se termina reventando el Chou Se termina reventando el Chou, espérate que puede caer en el Minotauro, se acerca por ahí el Hylos, el Hylos empieza a golpear Reiteradas veces a la Luna, termina sacándose una baja doble, madre mía el Gusion que nos va a estompear la partida Espérate que se puede reventar ahí a la Freya, vamos a ver, espérate que se va a reventar a la Freya, se va a reventar a la Freya también No, para este final termina cayendo Gusion, termina cayendo Gusion, se acerca por aquí el compañero Hermis Vamos a ver que termina sucediendo, se tiene que echar hacia atrás, es un 2 contra 1 y no va a poder hacer demasiado Venga, le golpean ahí un poquito, aguanta un poco, la verdad es que le han pegado un poco de buena sobra Espérate, se va a intentar meter el Chou, pero a usted le va a salir cara al Chou, el Chou se va a caer para abajo El Chou se va a caer para abajo, se va a arrancar para el carajo, cuidado, bueno no, espérate, sí, no, sí, no, bueno madre mía Entra el Minotauro por ahí, van a pelear ahí uno contra uno, la Lolita ya está muerta, eso ya está clarísimo Se lo termina llevando el compañero Hermis, buenísima, 3 a 3 que lleva el equipo azul contra el equipo rojo Vamos a ver, bueno, terminan reventados al Chou, aunque no lo hemos visto Pero le ha pegado una buena, madre mía el Gusion que se saca una baja doble Madre mía el Gusion que se saca una baja doble, bueno el compañero Hermis ya tiene la espada de jungla 1,2 cash, bueno, 1,2 creo que he visto ahí de farmeo Bueno, la Freya que va un 2 a 0, cuidado con Freya que hoy le hace en el reward, eh chicos Cuidado con Freya que se va a venir, a ver si me traigo algún gameplay con ella La verdad es que me gustaría traerme un gameplay con todos los revampas, ¿vale? Aunque yo empezaría con Hanzo porque me gusta más, eh... Yo sé, he tenido algunas partidas con él en directo, en verano, ya lo sabéis Y bueno, pues me gustaría probar primero el reward de Hanzo y todo el tema Aunque ya lo iréis viendo Y bueno, última y de minuto euro perfecta, se va a lanzar a por Lolita Puede reventarla, termina cayendo, ojo espérate que también puede caer Luno Termina reventando esa Luno, madre mía el Gusion, pero este Gusion quiere, se está... Bueno, no lo podemos decir que no se monetizan, se está reventando a todo el mundo Y bueno, 7-3 para el equipo azul de momento, 8,5k de farmeo para el equipo azul de Hermis 6,1 para el equipo rojo El show, la verdad es que no, ojo el show, pero ¿qué le ha pasado el show? O sea, ha entrado y como tal ha entrado, ha salido La verdad es que yo, sinceramente, le hubiera pegado la patada al Gusion Me lo hubiera llevado a la torre Y aprovechar que tengo el parpadeo, si es algo mal Pues ya me hubiera tirado el parpadeo Y bueno, tenemos unos dos por arriba que apenas lo hemos visto Que estará stackeando a full de mango Y nada, tenemos el Hylos por aquí haciendo el full running Van a intentar tumbar la torre, aunque se acerque al show A ver a quién le pega la patadita Aunque el show tiene bastante poca vida El show la va a liar, el show la va a liar, acordaros La termina liando, la termina liando, chicos Se lleva la kill del compañero Hermis Y nada, 8-3 La verdad es que poco a poco está aumentando la distancia de kills y de farmeo Y absolutamente todo, o sea Lo está teniendo bastante chungo el equipo rojo Y bueno, van a conseguir tumbar la torre de bot, creo Bueno, espérate, se puede reventar a Lulos Bueno, se revienta el compañero Hermis Bueno, se termina reventando el gusio Que la verdad es que lo veía reventándose a la Lulos Pero al final ha caído él Y bueno, el compañero Hermis que ha tumbado la torre de bot Se va a venir ahora a midlane A ver si puede reventar a la Lulos Que tiene bastante poca vida Podría aprovecharse Y bueno, termina llevándose la tortuga La carry del equipo rojo Que cuidado, a ver la carry hasta dónde llega Vamos a ver, se tiene que echar hacia atrás Ha estado a puntito ahí de reventarse a uno Vamos a ver, se puede meter con todo Tiene poquísima vida por ahí la Lulos también Vamos a ver qué pasa El compañero Hermis se va a enfrentar a Lulos Que lleva ya una baja doble Parecía que no Pero al final se lo ha terminado jugando a todo el mundo Y se lo ha terminado reventando a todos Eso sí, también el nuevo ya tenía una cosa en cuenta Es que no tiene muchísimo maná Así que la verdad es que le vendría bien Hacerse ahora mismo a ese watcher de jungla Vendría perfecto Y llega el gusio y se lo roba O sea, no vale, perfecto O sea, te haces tú ahí Bueno, a mí me ha pasado muchas veces eso Te haces ahí la mayor parte del watcher de jungla Luego ya tu compañero Y te hace pan Te pega dos golpes y se va a tomar por culo Y bueno, se termina reventando el gusio ahí al chou Que la verdad es que el chou Otra cosa más que fidear De momento lo está haciendo Ojo, espérate Se va a enfrentar contra Curry Se va a enfrentar uno contra uno sin camiseta Lo va a tener complicado Tiene que salir de ahí rápidamente Bueno, termina cayendo el compañero Hermes La verdad es que lo tenía complicado La Curry estaba preparada ya con la última Y le ha pegado 50 stackeos Y ya de ahí ya es muy difícil salir Además tenía el buffo de Tortuga Así que totalmente imposible Bueno, espérate Termina cayendo Ojito, ojito racha de bajas de Freya Ojito con la que está Out of Meta Ojito con la Out of Meta Que se los está reventando a todos Vamos a ver si aguanta el caballo Aunque bueno, el caballo hace bien echándose atrás Porque como se llega a meter ahí debajo de torre Sigue nada, Ultimate de Lolita Que la verdad me parece muy a destiempo O sea, no le va a valer para nada O lo mismo sí Bueno, finalmente no Y bueno, se acerca el segundo tanque Va a aguantar el Minotauro para mí que va a caer El Gusion está en la mid lane Se va a tener que desplazar hacia la top Para intentar echar una manita A ver que termina pasando Bueno, terminan pillando por ahí al Gusion Que se va a tener que echar hacia atrás No va a poder lanzarle dagas con la Lolita por ahí Bueno, patada voladora muy mala del show Otra vez muy mala del show Lo van a reventar Se lo terminan inflando a palos Se lo terminan llevando Minotauro Bueno, espérate Finalizado que le termina haciendo el compañero Hermis A la Lunox Que le va a dar que está muy bien A ver si pueden golpear todavía Tienen que ir por la carry Es el objetivo principal Yo la verdad es que le pegaría duro la carry Más que otra cosa Bueno, se terminan llevando a la Lolita el Gusion Que le atendía bastante rabia Vamos a ver Ojo, ojo a la Freya Ojo a la Freya que se puede venir Se lo puede reventar el compañero Hermis Le falta poquito Y se lo termina reventando El poder El Ultra Instinto del Buffo Rojo Se lo ha terminado reventando Y a mucha distancia El Ultra Instinto del Buffo Rojo Se lo ha terminado reventando Bueno, cuatro bajas, una muerte Dos asistencias, 4,5k de farmeo Y ya está empezando a pegar unos buenos cholazos De hecho, creo que se va a hacer la batalla sin fin Sería lo más lógico Teniendo en cuenta de que está llevando un clean Ojo, espérate Se puede lanzar a por Louros La deja bastante tocada Vamos a ver qué pasa con esa carry Se echa hacia atrás con la última y te encima Y bueno, y aquí los compañeros Que le empiezan a limpiar líneas Mientras el resto de minions Se están pusheando por la top lane Y bueno, sí que es cierto Que de momento El equipo azul del compañero Hermis Ojo, espérate Se puede reventar a la Lolita Se ha metido en un berenjenal Muy bueno, espérate Patada voladora del show Vamos a ver qué pasa Les revientan a full de mango La Louros se tiene que echar hacia atrás No va a poder hacer demasiado La van a reventar Vamos a ver La hacha de bajas del compañero Hermis Perfecta 5 bajas, una muerte Dos asistencias 5 como un cash de farmeo Y nada, se podría dedicar ahora A farmear un poquito más Bueno, tenemos a Daldus por ahí Que también está farmeando todo Espérate Se puede reventar a la Lolita Vamos a ver qué termina pasando Se la puede llevar Se la puede llevar el compañero Hermis No, se la termina llevando Minotauro Vamos a ver qué pasa Se puede reventar por ahí Se termina reventando la carry Como era de esperar Vamos a ver Tienes que salir de ahí compañero Que te van a fulminar a full de mango Espérate Entra el show Tal como entra sale Porque el show la verdad Que no está aguantando nada Tal como está entrando Está saliendo Y bueno Ya lleva bastantes bajas Aquí el compañero Hermis 8 bajas, una muerte 3 asistencias 5,7 cash de farmeo Se puede intentar reventar al show Ya la verdad es que pega Unos buenos cholazos Se va a reventar al show Y se termina reventando el show Gracias a la potencia del buffo rojo Ahora eso sí que sí Va por la freya Va por la freya Va por la freya Reventarla Va por la freya Reventarla Vamos a ver Se mete ahí Perfecto Taunteo de Minotaur Aunque bueno Lo bloquea ahí Con el petrificar Se lo puede llevar el compañero Vamos a ver Mira pasando Se va Lleva una baja monstruosa Espérate que llega Lolita También se va a llevar a Lolita Cuidado que lo mismo Se lleva también a Lolita Eso sí Ya no tiene el buffo rojo Para apoyarle Y bueno Se queda ahí la cosa Se va a acercar Carry con la ultimate Pero no va a hacer nada Y bueno Ahora sí que sí Tiene Es que no lo veo muy bien Chicos Ya sabéis que estoy en modo De altónico Y bueno Ahora sí que sí Tiene ocho bajas Es que antes he dicho Ocho bajas Y era seis Es que veía el ocho Como un seis O la verdad es que no lo sé Lo mismo tiene nueve Y ni me estoy dando cuenta La verdad Es que veo fatal Los números así chiquititos Los veo fatal desde aquí Cuando casteo Lo digo en serio No es broma Y bueno Tenemos aquí al Gusion Que va a reventarse a la Lolita Le queda bastante poca vida La va a fulminar La revientan a palos El Gusion de United States Y bueno 19 bajas a 9 Prácticamente le sacan 25k de farmeo Respecto a casi 20 Del equipo rojo Espérate Uy Va a caer el Gusion Va a caer el Gusion Termina cayendo Gusion Manos de carry Termina también cayendo Minotauro que se ha cedido demasiado Termina cayendo Minotauro que se ha cedido demasiado Y nada Vuelta a empezar De momento 19 a 11 Ahora se reduce La distancia de kills También se reduce La distancia de farmeo Que la verdad es que Así que es cierto Que a excepción Del compañero Hermis El resto Llevan bastante regular El farmeo Quiero decir Se han enfocado demasiado Para mi gusto En hacer TFs Cuando deberían haberse enfocado En muchas ocasiones En hacer farmeo Espérate Va a revivir el Hylos El Hylos va a aguantar Ahí espérate Patada voladora Le van a apagar a patada voladora Al compañero Hermis Lo van a reventar a palos Termina reventando palos Al compañero Hermis Le terminan haciendo un shutdown Y bueno No sé por qué le han dado el surrender No sé cómo le han dado el surrender Llevando toda la distancia Toda la ventaja Se va a sacar la tortuga A los chicos del equipo rojo A menos de que el Aldous Que por cierto Que va súper estaqueado Bueno, bueno, bueno El Aldous se termina sacando La tortuga El Aldous se termina sacando El Aldous se termina sacando La tortuga Vamos a ver qué puede hacer el Gusion Vamos ahí con las dagas Espérate Que va a aparecer Frey Y les va a reventar a los dos Aparece Frey Y les va a reventar a los dos Patada voladora Que bueno Pensaba que se le había cargado uno Pero al final no Y bueno, última Y que tiraba el Aldous Pero finalmente se ha echado hacia atrás Porque no le veía Eso fue mucho futuro Y bueno, vuelve el compañero Hermis 9 bajas 2 muertes 3 asistencias Lleva ya el H de Berserk Así que lo va a tener Bastante guay El batalla sin fin Bueno, va full de mango 7,8k de farmeo Y es lo que os decía chicos Para mí A excepción del compañero Hermis El resto la verdad Que debería de haber farmeado Un poco más Espérate Iniciación perfecta de show Le pega la patada voladora Por ahí al Aldous Pero al Aldous Pega muchísimo más fuerte Va a caer el Hylos Pero el Aldous también está ahí Bueno, espérate Finalmente le cae a Hylos Madre mía Tremendo cholazo Que le apaga el compañero Hermis Baja doble Se puede llevar la triple Ojito que se lleva la triple Se lleva la triple Ahora se puede hacer Se la puede hacer Se puede hacer la Maniac Se puede hacer la Maniac Si le gana la batalla Vamos a ver Maniac que se termina sacando El compañero Hermis Buenísima Mira que lo estaba viendo Mira que lo estaba viendo Que está diciendo La carry la va a liar Porque el clean Le puede ganar la distancia Con el salto Y le puede pegar Cholazo desde más lejos Así que esta se la puede ganar Y se la termina ganando Ya lleva el buffo azul Ya lleva el buffo rojo Ya lleva 12 kills 2 muertes 4 asistencias 9,5k de farmeo Y ahora con que farmeo Un poquito por la jungla Se puede llegar a los 11k de farmeo Rápidamente Y tener la full build Así que perfecto Bueno, se compra por ahí La La patada de los 7 mares Que le va a venir muy bien Ya tiene HD Berset Ya tiene batalla sin fin Y bueno La verdad es que ya está pegando Unos tremendos criticasos Unos auténticos putasos Que le va a fundirar Al equipo rojo ahora mismo 25-16 9 bajas Que le lleva a distancia El equipo azul Al equipo rojo La verdad es que ahora La distancia de farmeo Se nota un poquito más Alrededor de unos 7-6k de farmeo Actualmente Que le está llevando Al equipo rojo Y bueno Lo que yo opino El equipo azul Debería haberse enfocado Quizás en haber Farmeado un poco más Podrían haber aprovechado Un poco más Pero excepción De lo que decía El compañero Hermis El resto regular Espérate ese hecha hacia atrás Perfecto Le han intentado Hacer la iniciación No les ha salido bien Espérate que le están Intentando reventar Vamos a ver que termina Pasando Vamos a ver que termina Ganando la batalla Le termina ganando La batalla en 1 contra 1 Contra la Lunox Le termina ganando la batalla Y eso que le habían iniciado La habían dejado Con poquísima vida Y le ha ganado la batalla En 1 contra 1 Contra la Lunox Y le ha partido La malditísima boca Y bueno Pero que es eso Que se acaba de reventar Al creep de un cholazo Le acaba de pegar un tiro Y se ha fundido al creep De un tiro O sea De locos Le ha pegado un tiro al creep Y le ha mandado al cementerio Le ha sacado creo que 2,7 No sé si estoy yo ciego Pero 2,7 Creo que le ha sacado De daño real O sea Esto que cojones es O sea Clean new meta chicos Clean this the new meta Clean es el nuevo meta Me cago en la hostia Menudo trollazo Le ha pegado al creep 2,7 De daño real O sea De daño verdadero O sea De locos Por corregirme luego Corregirme luego Los comentarios Si me he equivocado Pero yo he visto 2,7 De daño verdadero Y me he quedado loco Tremendo putazo Que le ha pegado Y bueno 13,12 13,2 6 asistencias 11k de farmeo Ya 2 Bueno ya le pega una baja monstruosa Se revienta la lolita Con la punta del lepe Y nada A ver, a ver, a ver Espérate Se puede llevar Madre mía el cholazo Que le ha pegado la carry Madre mía el cholazo Que le ha pegado la carry Que casi la mata desde china Espérate que se puede reventar Al show Se lo termina reventando Ahora pushear la torre Que no le costará demasiado La luna se echa hacia atrás El gusio Ha palmado por Por bueno Por arrogante Y bueno vamos a ver Que pasa ahora Se va a meter por aquí El hilos Le pega un tiro Madre mía Que tiros le está pegando Espérate se puede reventar Ahí a la freya Vamos a ver que se revienta Las dos a distancia Se puede reventar Madre mía como aguanta la freya Pero esto que es Espérate se puede reventar Al unos también Se revienta al unos también Baja doble Se revienta las dos Dios mío Pero 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 que putazo son estos Madre mía Que le está pegando un tiro A los cripsis Se los está llevando al cementerio Directamente El aldo es por ahí Que se hace al lore Se solea al lore Se solea literalmente al lore Sin ningún problema 35 bajas a 18 La verdad que esto lo tiene Tremendamente cuesta arriba Los chicos del equipo rojo Lo van a tener muy 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 Cuesta arriba Ya le sacan un montón de kills Ya le sacan un montón de farmeos Acaban de sacar al lore Así que yo creo que Esto con un puseo del lore Ya directamente se lo lleva No bueno espérate Que el equipo rojo quiere iniciar Se la quiere llevar Van a todo por el todo Termina cayendo El show a manos del minotauro Vamos a ver Lo que puede aguantar esa lolita Tiracos locos Que le están pegando Le se termina reventando Lolita madre mía Pero se ha mandado a carry Directamente al cementerio Se marca una triple Se puede marcar otra maniac Se puede marcar otra maniac Se marca otra maniac Doble maniac chicos Se marca una doble maniac Pero esto que cojones es Se marca una doble maniac Se marca una doble maniac Y manda todo el equipo rojo Al cementerio Ya llega el lore Y bueno Ya ha dejado al lore pusear Solo que ya prácticamente Esto es GG GG para el equipo azul GG para el compañero Hermes Madre mía El mejor Clean que he visto De Latam Por supuesto Que es el mejor Clean que he visto De Latam Madre mía Madre mía Madre mía Las mechas con canas Del clean Madre mía Las mechas con canas Del clean Ya lo vemos Ahí 20 pipí 21 8 asistencias Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Clint es el nuevo meta Clean va a ser el nuevo meta Acordaros de que Clean va a ser el nuevo meta Clean va a ser el nuevo meta Y ahora estamos viendo pocos Pero cuando todo el mundo Tenga ahora la skin De Cuando ahora mismo Todo el mundo Tenga la skin Que nos van a dar De la S15 Que nos la van a dar En 4 días Conforme empiece La nueva season Que seguramente Se actualice En los días Hoy Con la actualización Probablemente Para cuando suba este vídeo Ya lo tendréis actualizado En cuanto den la nueva skin De clean Vamos a fliparla De clean Que vamos a ver Hasta en el infinito Y más allá O sea Vamos a fliparla De clean Que vamos a ver Madre mía Madre mía Madre mía Los putasos Que estaba pegando el final Los putasos Que estaba pegando el final Eso no era ni medio normal O madre mía El clean Desde luego Desde luego Mi enhorabuena Compañero Hermis Te la has sacado O sea te has sacado El neperiano Y has golpeado encima de la mesa Es que yo Me quedo con Pegarle un tiro al creep Y cargártelo de un tiro Que sí Que los ADCs pegan fuertísimo En el late Pero de hacerla sin pan Y 2700 De daño verdadero Que ya Ya mandaba al cementerio Directamente de una A la lolita Le pegaba un tiro Y la mandaba al cementerio Desde Hong Kong Me he quedado loco Loco De verdad Mira que hemos visto Tom globales muy buenos Pero hace tiempo Que no había un clean Reventarla tanto Reventarla tanto Como acabamos de ver Y bueno Habrá muchos que Probablemente me digan Black Pero tenían una Freya No sé qué La verdad que para mi Freya Ha sido con diferencia De los que mejor han jugado De todo el equipo rojo La verdad Para mi Freya Ha sido de las que mejor ha jugado De todo el equipo rojo De hecho Lo habéis visto Se ha marcado De hecho Ha empezado con un 3 a 0 Y al final Creo que De los pocos que aguantaban Los cholazos del compañero Hermis Creo que ha sido Freya Estaba ahí bajo torre Y le aguantaba los cholazos Literalmente Le aguantaba los cholazos Se ha pegado un rato El compañero Hermis Pegándole tiros Y se los aguantaba perfectamente Así que Yo creo que Freya Aquí no ha tenido Nada que ver O sea De hecho llevaban un equipo Bastante bueno El equipo rojo Para mi gusto Un doble combatiente Que ahora mismo es muy factible Freya lo ha hecho muy bien La Lolita Perfecto con el escudo Para conterear a Gusion Lunos que ha jugado bien La carry Quizás un poco Ahí le ha faltado Un poco más de carry Pero vaya Que el equipo rojo Lleva un equipo Bastante Bastante decente Bastante meta Así que bueno Nada chicos Espero que hayáis disfrutado Mucho de esta partida La verdad que para mi Ha sido impresionante Dios La que le ha pegado La que le ha pegado Doble mania La que le ha pegado Y bueno nada más chicos No lo dejamos por aquí Ya sabéis Como mandarme vuestras partidas Lo dejo al principio del vídeo Y nada más Ya sabéis Tenéis mi Instagram Ahí abajo en la descripción Del vídeo Tenéis el resto de redes sociales También tenéis por ahí por abajo El recuerdo rojo Para suscribiros Las que han participado en Youtube O avise que hay que sacar Un nuevo vídeo Como siempre recordad Si ha gustado el vídeo Dadle a like Suscribíos Y hasta la próxima Tchau Tchau Gracias por ver el video.